y considero que es una magnífica oportunidad para tocar un tema de tanta trascendencia para el desarrollo del sur. ¿Qué ha pasado con el gas? Hubo un momento en el que esto era una especie de boom, todos estaban muy vinculados al tema, se estaba hablando de hacer el gasoducto, crear los ramales, que de alguna forma iban a beneficiar a toda la región, pero ¿qué pasó? Se apagó. Este es uno de los grandes, pero usted ha tocado un tema importante. Aparentemente, los temas trascendentes tienen ciclos y los generadores de información como que olvidan lo que es el desarrollo. En todos los países del mundo el gas significa energía y energía significa desarrollo. Correcto. Energía limpia además. Energía limpia además. Si nosotros consideramos que ya hemos perdido en la historia del Perú una serie de riquezas, pensábamos que pudiéramos haber aprendido la lección, pero evidentemente estamos probando que no es así. Y lo peor, siempre hay personas o organizaciones que no consideran primero las necesidades del país y priorizan los intereses ajenas. Todo este problema comienza después de que la Shell abandona y que entrega gratuitamente todos los descubrimientos, porque esto no le costaba absolutamente nada al gobierno, el saber que teníamos gas, fue una inversión que hizo Shell y el descubrimiento lo hizo. Shell descubrió los grandes yacimientos. Entonces, de allí, con muchas formas y de muchas formas que lamentablemente nos enteramos posteriormente de los telefonazos y de los faenones y de todo lo demás, nos enteramos de que se había firmado un convenio en el cual se aseguraba 20 años de consumo para el desarrollo del Perú. Pues bien, hubo alguien que pensó que esto no era lógico porque había que monetizar esto antes y beneficiar a otros. Y el año 2003 se firma, el ex viceministro de Energía, Pablo Gamio, denuncia en el 2003 que el ministro de Energía, Jaime Quijandría, había modificado entre gallos y medianoche esto y aquellos 20 años desaparecían. Muy típica forma de hacer algo. Exactamente. Pero no aprendemos. No aprendemos, ¿por qué? Porque esto se repite y se repite insistentemente. Tenemos ahora personajes que han sido presidentes del directorio de Petro Perú o de organizaciones de este tipo que nos dicen ahora hay que recortar la exportación pero cuando fueron ministros o cuando fueron presidentes de Petro Perú era todo lo contrario. Entonces, esto nos hace pensar que todo lo que nos dice nuestro señor presidente de la República cae en saco roto, cae en saco roto por una razón, viene, nos dice que hay que priorizar la exportación. Pero sin embargo, nadie dice que la exportación para México, que es una cantidad que realmente debiera ser utilizada en el Perú para su desarrollo, le asegura un consumo de gas a México por aproximadamente 15 años, pero nadie habla de los 20 años que el Perú, propietario de este gas, pudiera y debiera. Y no son solo 20. Yo recuerdo claramente al presidente García diciendo que teníamos gas para 50 años. Perdóneme, el problema es, fíjense, si nosotros en este momento decimos cuál es el consumo del Perú en gas, es reducido. Entonces, decir 20 años de este consumo es... Es decir, dos años de... Es decir, una cosa con una perforación, con un lote es más que suficiente. Pero si tomamos el promedio de consumo de América Latina, que sería lo lógico, realmente hay quien dice que el gas, si lo utilizamos todo, nos llevaría, nos duraría sin exportar 10 o 13 años. Nada más. Nada más. Hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Qué es lo inteligente? Lo inteligente, lo inteligente y lo que hemos defendido y venimos defendiendo hace muchos años, y quizás en forma solitaria muchas veces, porque los políticos se acuerdan esto solamente en las elecciones. O sea, dentro de poco van a comenzar a hablar nuevamente. Hablar de la integración de América y de la salud. Lo inteligente, lo inteligente, lo que hace, lo que ha hecho Argentina. A ver. Señores, ¿saben una cosa? Tenemos gas para exportar. Muy bien, señores, Chile les vamos a dar tal cantidad. O sea, viene y aumenta el consumo del gas en Argentina, señores, Chile, discúlpenme. Cierro el caño. Nosotros no. Nosotros simplemente, que no se vayan a molestar. Claro, esa es la política de la venta del Perú, ¿no? Y simplemente, ya somos contratos larguísimos. Sacrificamos al sur, en este momento, con una interoceánica, con el gas, con un puerto, con una ciudad estratégicamente ubicada, como es Arequipa, Hilo, Matarani, podemos decir cuál es la región que América Latina necesita tener en el Pacífico. Necesita una región con gas, con energía. Porque lo estamos viendo todos los días. Están llegando productos brasileros de primera categoría. ¿Por qué no los invitamos a ensamblar, a armar acá para su pasaje, para su ida al Asia? Es el momento, la oportunidad que tenemos. Están llegando, por ejemplo, unos maravillosos carros Fiat. ¿Por qué no hacemos carrocerías aquí con energía barata y los invitamos a que vengan y ensamblen aquí? No lo podemos hacer porque ellos sí tienen energía. Pero fíjese, esto se combina con todo lo que es energía y energía también es petróleo. Un ejemplo bien claro, que nos pinta de cuerpo entero. El Perú tiene, digamos, una cantidad de territorio en el cual hay posibilidades de petróleo. Lo divide y entrega el 80% de ese territorio, lo divide aproximadamente en 30 partes. Y gracias al fonazo, al teléfono de ciertas ratas, dichas por el propio presidente. Ok, vamos a evitar alusiones personales. Exactamente. Simplemente divide y comienza a entregar territorios, ¿no? Para que usted tenga una idea más o menos del tamaño de la mitad de Portugal. Wow. Correcto. ¿Qué hace Brasil? Brasil agarra el 30% de su territorio y lo divide en 700 partes. Y le dice, señores, perforen y prueben. Evidentemente aquí van a tener 700 perforaciones. Exacto. En el Perú vamos a tener 30 perforaciones. ¿Qué ha sucedido? Aquí no hemos encontrado nada de petróleo. En el Brasil, en este momento acaban de descubrir en el norte de Brasil algo que los va a hacer uno de los primeros importadores de petróleo del mundo. Wow. Esto que es sencillo, esto que lo entiende cualquiera. Bueno, pero también tiene que ver mucho con la suerte geográfica de ellos, ¿no? De tener a esos yacimientos. Pero la alternativa, evidentemente, es mejor si usted perfora 700 pozos que perforar 30. Eso es cierto. Correcto. Esto es... Bueno, eso que se da para el petróleo se está dando para la energía. Señor, todos nos han dicho que había que... No hay nada de eso. No, 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 perdón. Sí hay. Pero para México solamente es la tercera parte de lo que se ha firmado. El resto, las otras dos terceras partes, el barco desatraca del puerto y el primero que levante la mano y diga yo compro, ya sabe para dónde se va a ir. Ah, claro. ¿Correcto? Esto es porque nos tra... Es como si nos agarraran el cachete y nos dijeran, ¿sabes una cosa? Yo pienso que tú eres un tonto. Y yo... ¿Sabes una cosa? Déjame hacerlo más contigo. Exactamente. Quédate en la ignorancia, no hables y aquellos que dicen cualquier cosa, vamos a hacerlos callar. Porque estamos dejando que esto nos pase. ¿Sabe quién es el culpable? ¿Sabe quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Miremonos al espejo todos los días en la mañana, mírese usted en el espejo y encuentre usted al culpable. No puede ser. Sí, señor. Hay un responsable aquí político. Todos... Perdón, la responsabilidad política es una. Aquí nos dijeron, aquí nos dijeron, y hubo un señor viceministro de energía que fue al Uruguay y dijo, el Perú tiene 30 trillones de metros cúbicos de... absoluto y totalmente real. De ahí salió el famoso tema del anillo energético. Claro. Evidentemente, pues, muy bien manejado por el país que conocemos para ser el centro del tema. Bueno, yo no entiendo, señor Artía, de una cosa. Hace tres años hablábamos del cinturón energético y de nuestra reserva de gas como si íbamos a ser la región número uno productora de energía. Nosotros éramos lo máximo, íbamos a hacer el gran salto a la modernidad. Energía limpia y todo. Me dice que en tres años, que todavía no se ha hecho nada con esa región, no se ha exportado, no se ha tampoco promovido el consumo interno del gas de una manera conveniente, y ya no tenemos nada, ¿qué ha pasado?